Erick's Villan, Jamex Súbete a la marcanita, porque te voy a mecer Súbete a la marcanita, qué preciosa días de ver Súbete a la marcanita, porque te voy a mecer Súbete a la marcanita, qué preciosa días de ver Y la verdad es que se veía ¡Ay, repita! ¡De cielo de tu mamá! Yo la quise con placer, pues como la quiero tanto Aproveché la ocasión, que era día de su santo Que linda se vean y tan, me suendose todo el día Y me dice corazón, era lo que yo quería Súbete a la marcanita, porque te voy a mecer Súbete a la marcanita, qué preciosa días de ver Súbete a la marcanita, porque te voy a mecer Súbete a la marcanita, qué preciosa días de ver Súbete a la marcanita, qué preciosa días de ver Súbete a la marcanita, porque te voy a mecer Súbete a la marcanita, qué preciosa días de ver Por más que lo decían Ya avanza desde la marcanita Tenga cerida, expedida ¡Arriba! ¡Me siento yo de quien tu alma ya ya ve la ¡Vame! Amade ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!